Lore, sí, bueno, como ustedes han informado hoy en portadas, va a haber una movilización del PICNT, una concentración frente a la Embajada de Argentina, en solidaridad con lo que son los sindicatos argentinos en esta gran movilización que se espera en el vecino país. Estamos con Fernando Gambera, dirigente del PICNT, para que nos explique cómo va a ser esta movilización y primero por qué se realiza. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, gracias por venir por acá. Acá la idea es esto en función de la solidaridad que viene desde el fondo de la historia, en nuestra tradición, no olvidar que somos parte de la coordinadora del CONOSUR y las centrales sindicales argentinas también, y esta coordinadora existe antes del MERCOSUR incluso para brindar solidaridad en las situaciones de dictaduras que habían en la región. Por tanto, primero la solidaridad, segundo, esta lucha la sentimos como nuestra. Cuando se ven puestos en tela de juicio los derechos de huelga, el derecho de sindicalización, el derecho de la expresión popular, de la movilización callejera, bueno, todo esto lo sentimos como nuestro, como parte nuestra, y además es marcado en una movilización mundial que involucra ciudades de toda Europa y de América entera, entregando esta nota, que es una nota modelo, a las embajadas argentinas pidiendo que, bueno, que no se avance en este camino que va hacia un peligro autoritario. ¿Es decir, en diferentes países se va a realizar la misma movilización a la misma hora? Exactamente, se buscó una hora promedio, porque naturalmente hay diferencias de uso horario, pero tanto en Italia, en Francia, en España, en Bélgica, en Alemania, como en América, hasta en Estados Unidos, en el norte y demás, hay una movilización similar allí donde hay una embajada o un consulado argentino, y la idea es que esa nota llegue al Poder Ejecutivo con el apoyo y no solo de la carta, sino de, bueno, de notas gráficas y demás con todos los colores y banderas de todo el sindicalismo internacional. ¿A qué hora va a ser y bien dónde? Va a ser a las 13 horas, está convocada toda la militancia sindical, social y todos los que nos quieran acompañar, a las 13 horas en la embajada argentina que está en la calle Cuarein, entre Mercedes y Uruguay. Es sin paro. Es sin paro, porque, bueno, están marcadas en esta movilización mundial que decía, pero, bueno, con todos aquellos que se quieran unir y estar, bueno, ese rato en el que vamos a dejar la carta allí en la embajada. Gracias. Gracias a ustedes. Allí hay algunos datos con respecto a esta concentración que van a ser desde el PICNT a las 13 horas. Ahora vuelvo con ustedes.